¡Wow! ¡Wow! ¡Mira un sueño lindo! ¡Wow! ¡Wow! Voy a componer la canción ¡Miren las aquellas! ¡Miren! ¡Lindona! ¡Es la canción que hace! Una canción más, ¿verdad? Cuando manca el sol Se no ci sei Tu Con me Con me Si La finestra Mostra en todo el mio cuore Que ha acceso Chiudi Dentro a me La luce Que ha encontrado Per strada early All in To Say, Goodbye Congratulations October enden Fíj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira Josué! ¡Que lindo! ¡Guau! ¡Mira cómo me la canción! ¡Mira la! ¡Mira! ¡Lindona! ¡Es la canción que hace! ¡Buena canción! ¡Mira la canción! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! Contra a me la luce que ha encontrado per strada. Contra a me la luce que ha encontrado per strada. Contra a me la luce que ha encontrado per strada. Contra a me la luce que ha encontrado per strada. Contra a me la luce que ha encontrado per strada. Contra a me la luce que ha encontrado per strada. ¡Suscríbete!